¿Cuál es el lunes 3 de febrero? El lunes 3 de febrero comenzaron todas las pretemporadas de los deportes competitivos. Esto es básquet, fútbol, tenis, hockey, la parte de natación que continúa todo el año, el voley y el patín está empezando en estos días. Una linda planificación, está comenzando el año deportivo, eso es muy importante para nosotros. Directamente va apuntada a los adolescentes, a los chicos que ya están en primer año, que tenemos alrededor de 600, 650 chicos en el club, que eso es muy bueno, un espacio que hemos ganado en conjunto con los chicos, que creemos que es una linda proyección a futuro, porque utilizan bien el tiempo. El día pasado hablábamos de la reestructuración de la cancha de bochas, que va a servir para que sigan practicando en dos canchas la gente que hace bochas y buena parte de ese gimnasio vaya a parar a voley, a básquet y a distintas actividades que lo necesiten. Estos 600 chicos le paravienen con esa situación. Sí, principalmente para la gente de patín, voley, básquet. Y a veces hay días que lo que es el hockey, cuando llueve quedaba muy desprovisto. Así que, bueno, la verdad que esto va a servir para tener mejores recursos, para que los chicos puedan utilizar. Y más que nada en invierno también, porque hay veces que estaban en la interperie y las condiciones no eran las más adecuadas. Hoy que se puede cumplir con esta posibilidad, va a ser muy bueno para ellos. Pero básicamente apuntamos a seguir creciendo la cantidad de chicos, porque vamos a tener más horarios para poder hacerlo. Bueno, hay más de 100 chicos en voley, hay más de 100 chicos en básquet y cerca de 30 personas en patín. Entonces apuntamos a tener mayor amplitud de horario para que los chicos realmente puedan venir, ofrecerle más horarios y, bueno, de esta manera seguir creciendo. En la materia deportiva y los recursos humanos, bueno, estamos evaluando en voley agregar una profe más. Por el hecho de que hay más de 100 chicas, como te decía, y hasta Oscar Feli, Mayra Caro, haciendo un excelente trabajo. Pero para seguir atendiendo a los chicos como corresponde, creemos que tenemos que agregar una persona más ahí o alguien del club. Ha ingresado Agustina Nebreda también para la parte principalmente de hockey, minitenis e iniciación de partida, reemplazando a un profe que se va por un proyecto privado. Y bueno, tenemos la incorporación de un profesor de Villa María en la parte de básquet, coordinado por Miguel Bocio. El básquet va a estar completando sus recursos humanos con Agustín Cabigliazo y con Miguel de Marcos, que es un profe de Villa María. Y ya te digo que viene el lugar del profe Peto Garda, que, bueno, se va a vivir a Rosario, unas cuestiones familiares, particulares. Y va a trabajar allá, así que, bueno, ha sido reemplazado el Peto por un profe Miguel de Marcos, el cual le damos la bienvenida.